Fue la única reina, la señora de Milagros y Orbeza Siento lo mejor de la calidad musical Este es un pedido musical Vamos ahí Nos quiero ver bailar, nos quiero ver bailar Eso, eso Osa, osa, osa ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer pues que tengo penas? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo Que lo que se sabe, ¿qué está pasando? Que lo que queremos, quiere dejarme ¡Vos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Para mí, Marta, Julio, Vanessa y Juan Pablo! ¡Presente en el cielo! ¡Vos a la vida! Tengo el corazón hecho pedazos Yo creí en él en sus palabras Para mí era el hombre perfecto Que lo que sucede, ¿qué está pasando? Se habrá enamorado de una chiquilla Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo leerlo Que sé que aquí Lo encuentro cambiado Ya nada es igual Que no me quiere De la realidad Si él quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo leerlo Que sé que aquí Lo encuentro cambiado Ya nada es igual Sé que no me quiere Es de la realidad Y se lo voy a besar Para Celia, para Ivén Dora, para Isabel Con mucho marido ¡Buena, Vite! ¡Se coló, se coló! ¡Buena, Vite! ¡Vamos a bailar, Vite! ¡Adiós, quince, bronciones! ¡Así, así, muchachito, maracía! ¡Buenas, buenas, buenas, chicas! ¡Adiós, quince! ¡Y ahora, arriba! ¡Dónde está Celia! ¡Dónde está Ivén! 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 Pienso que jugarías nuevamente conmigo Tengo miedo quererte, tengo miedo aceptarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han engañado, a mí me han reaccionado Y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han engañado, a mí me han reaccionado Y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras bonitas Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez De solo pesar que te voy a querer Mi corazón volvió a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sufrir De solo pesar que te voy a querer Mi corazón volvió a palpitar Eso sí, yo te voy a suplicar Que por favor no me hagas sufrir El pequeño Danielito, claro que sí Daniela el travieso Audio 15, sí o no El pequeño Toma, toma Eso, eso Cuidado de pensarme en oro Eso Vuelve, vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos esperan por ti Yo no quiero que por mi culpa Tus hijos se andan llorando por ti Yo no quiero que por mi culpa Tus hijos siguen sufriendo por ti ¡No pides! Por favor, te ruego suplico Que ya no me busques más Por favor, te ruego suplico Que ya no me busques más Si supieran lo que yo sufro A renunciar ese amor para ti Si supieran lo que yo sufro A renunciar ese amor para ti Salud, salud, salud Salud, salud, salud Con mucho cariño Y así tapiste Empaquetadora Marcesa Y ahí ven Marcela En el cielo con cariño Vuelve, 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 vuelve ¿Por qué? Porque me habrá enamorado Un hombre casador de la ley Yo partiré pensando en tu cariño Me alejaré pensando en que te quiero Y vivirás al lado de tus hijos Y vivirás al lado de tu esposa Y si tú me encuentras en la calle Por favor, no pregunte nada No quiero que tus hijos lloren No quiero dejarlo sin padre ¡Gózalo, gózalo, gózalo! El gol por fuera y por dentro ¡Buena, Peter, buena, Peter! ¡Gózalo, gózalo! ¡Baya agarre! ¡Baya agarre el cuerpo! ¡Baya agarre el cuerpo! ¡Baya agarre el cuerpo! ¡Seguimos! ¡Qué bonito!